Miren mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí lo que están viendo frente a ustedes, pues es la carretera, la carretera que conecta, pues el camino que conecta la carretera internacional entre Guaymas y Obregón con Winibis, donde vive Doña Petra. Y pues aquí venimos de regreso hoy, miércoles 3 de julio del 2024. Y pues mira nada más a qué personalidad tengo aquí conmigo. A Gabriel, el hijo de Doña Petra. Ahí está. ¿Qué tal Gabriel? Gracias por permitirnos estas palabras, compartirlas con las personas que siguen aquí la página de la sombra de la mano. Y pues que son admiradores, admiradores, seguidores y fieles creyentes de la obra y el trabajo que tu mamá hace. Y pues ¿quién mejor que tú? Pues para darnos ahorita santo y seña de cuál es la realidad y la actualidad aquí en Winibis con tu mamá. Gracias, gracias Juan Pablo y pues por visitar a mi mamá, ¿no? Un día como hoy. Estuvimos ahí con mi mamá en una breve plática desde temprano. Y pues hoy vamos rumbo hacia fuera de Winibis y pues nada más para compartir estos momentos donde tenemos los análisis de la gente que viene, que platicamos con mi mamá, que platicamos con Juanita, este, cómo ha sido el proceso, este, los avances para una vitácora que tenemos, para un diagnóstico de consultas. Pues vaya, ¿no? Aquel mensaje es que pues hemos estado al tanto de las situaciones que ha habido en relación a las imágenes, a los TikTok de Doña Petra, muy ajeno a nuestras vidas, desde nuestra hábitat, ¿no? Ah, qué bueno que te estás refiriendo a todas las cuentas falsas que se están haciendo pasar por tu mamá. Sí, precisamente de todo esto, donde el canal y la vía es la presencia de las personas que vienen a curarse, o sea, no creerse de las páginas, este, pues que defraudan a los estafadores que, pues que andan en diferentes partes, ¿no? Y estamos en contra de todo esto, ¿no? No, no somos parte de, y pues sinceramente aquí hay un, hay un, hay un trato directo, este, y la gente que viene, pues se da cuenta, yo en lo personal, como hijo de Doña Petra, pues no tengo ni una página para hacer esto, y pues la única mamá que tengo en el mundo, pues es Doña Petra, ¿no? Pues tengo, hay muchos hijos de Doña Petra, pues. Es muy importante lo que está diciendo Gabriel, no, lo que voy a decir, lo estoy diciendo, y que Gabriel me escuche para que se me equivoco, él me rectifique, no hay presencia de Doña Petra en redes sociales, ella no tiene canal de TikTok, no tiene canal de Instagram, no tiene página de Facebook, jamás te va a mandar ella solicitud de amistad, ni te va a mandar un inbox, porque ella no hace eso, no te va a estar escribiendo por WhatsApp, no te va a estar pidiendo material para las velaciones, para las curaciones, porque tampoco trabaja ella de esa forma. Solamente hay dos maneras, pues, de ser atendido por Doña Petra. Una, pues la que ya todos sabemos que es poniendo el vaso con agua durante las noches, y la otra es venir directamente aquí a Guiribis. Por favor, Gabriel, recuérdanos cuáles son los días, los horarios en que la gente puede venir aquí para ser consultado, pues principalmente por Juana, tu hermana. Sí, este, pues es los martes, desde temprana hora, y viernes y sábados. Sí, pues de alguna manera he sido con, me contactan para ver, para visitar a Doña Petra, que eso, y una de las preguntas que siempre les he comentado a gente que inclusive no conoce, que vienen por primera vez, o que van a venir por primera vez, pues hay casos, por ejemplo, cuando ellos padecen de cáncer, pues le digo, ¿sabes qué? Vayan el martes, el martes nos atienden, le dan quimios espirituales de energía. Entonces, para que se aprovechara de esos momentos, de ese, que se aprovechen todos los martes, nada más para ellos, ¿no? Se le da esa atención, Juan Pablo. Entonces, los martes para las personas que tengan cáncer, son los días que se están destinando para ellos, y se les hace una quimioterapia. ¿Cómo es esta quimioterapia, Gabriel? Es un proceso de entre 10, 15 minutos, pero tienen que ser actos de presencia, ¿no? Pero es espiritual. Es espiritual, donde, pues yo me he sorprendido en el personal, porque convivo con gente que se le dio de alta, que tienen un proceso y que llegan con testimonios de laboratorio, laboratorio del seguro, del IMSS, donde van avanzando, van mejorando, pues, ¿no? Y hay personas que ya han salido de esos procesos, donde van y traen otras personas. Es una cadena todo esto, ¿no? Y de cualquier tipo de cáncer. A cualquier tipo de cáncer. Entonces, todo eso lo hemos notado. Llevamos una bitácora, llevamos un diagnóstico de todo, lo que visitan, lo que están enfermos, lo que vienen de diferentes partes, ¿no? Pero el proceso, pues, es una dinámica dentro de todo que se organiza internamente, pues. Aquí no hay, es que, oye, Gabriel, que me pongas una cita con doña Petra, ¿no? No, aquí es presencial, como se vaya llegando, ¿no? Desde niveles de clases sociales hasta los más humildes, ¿no? A todos se trata por igual. A todos se trata por igual. Y, Gabriel, por ejemplo, ahorita me imagino que uno de los principales cuestionamientos que se van a dar es ¿por qué doña Petra no aparece ahorita en el video? Si pudieras explicarle a las personas cuáles son las razones de ustedes, como los hijos de doña Petra, que pueden darle al público en general, pues es una manera también de protegerla y de cuidarle a ella. Pero si pudieras salir de tu boca esta explicación, por favor. Sí, de hecho lo platicamos, ¿no? Tú escuchaste a Viva Vos Doña Petra. O sea, también tenemos que cuidar la imagen. ¿Por qué? Porque precisamente todo esto, pues en la tecnología existe clonación, hackear y pues hasta, ¿cómo se dice? Hasta doña Petra anda recetando. Sí, cuando clonaron su voz, duplicaron la voz. Exactamente, ¿no? Y para evitar eso, pues para empezar en nuestra mamá, ¿no? Que la tenemos que, de alguna manera, proteger. ¿Por qué? Porque ella tiene su misión, como dice. Pero esa es la razón que aquí venimos haciendo esto, para darles el mensaje y mandarles un... Claro que ella, desde el momento que nos estamos retirando, bendiciones a todos, ¿no? Entonces, aquí compartimos esa parte que tiene doña Petra, ¿no? De enviarle bendiciones a todo el mundo, quizás por nuestro conducto, por esto, porque estas imágenes van a llegar hasta dónde, pues. Entonces, todo eso lo hemos platicado internamente. Sí, pues, pues, como dice Gabriel, no se graba más ni se comparten más imágenes de doña Petra, tristemente por el mal uso que se hacen de estas imágenes. Ustedes ven que yo subo una foto o subo un video hablando de ella e inmediatamente al día siguiente ya aparece en X cantidad de canales de TikTok, páginas falsas de Facebook, haciéndose pasar por doña Petra. Incluso hay muchísimas personas haciéndose pasar por ti, Gabriel. Hay como 50, Gabriel, por todo el mundo, diciendo y tornando y deshaciendo y estafando a la gente. Y, pues, esa es la razón principal por la cual, pues, ahorita no sale doña Petra, no grabamos este video allá en casa de doña Petra para que no se haga más uso de las imágenes. Pero no crean que ella se olvida de ustedes. De hecho, antes de despedirnos, antes de salir, minutos antes de salir de casa de doña Petra, yo le pregunté de tanta gente que se entera por primeras de doña Petra y que quieren poner un vaso con agua durante las noches, de que si podían hacer eso. Le pregunté a doña Petra cómo se siente, todavía tiene ánimos o nos sigue dando el permiso o nos sigue dando su bendición para que la gente nueva siga poniendo el vaso con agua. Y ella dijo que sí, adelante, que ella no va a cortar eso y que todos tengan la confianza y la certeza. Y, pues, ahí estaba Gabriel de testigo, que puede decir que lo que estoy comentando ahorita es completamente cierto. Así es, totalmente lo que se comentaba, pues, no, de cómo también reguardar a doña Petra, a su edad, Juan Pablo, que hay gente que, pues, si fuéramos más conscientes, más respetuosos, pues, doña Petra, en el momento, hasta yo la dejaba platicar con la gente para que la conocieran y convivieran con ella. No, pero hubo gente que, pues, hasta la golpea, en la jalonía, que, wow, que doña Petra, que, no, pues, yo creo que todo eso, doña Petra lo fue resintiendo, pues, entonces, pues, la hemos llevado hasta los médicos, no, de ciertas fracturas, en los tratamientos y todo eso, pero, pues, como obligación, como hijos terrenales, ahora, pues, la voy a cuidar, ¿no? Tengo a mi madre todavía. Entonces, son muchos detallidos, Juan Pablo, de todo esto, de lo que pasa, ¿no? Entonces, piensan que doña Petra es eterna, ¿no? Pues, de que arriba eso. Y, pues, mucha gente no va a faltar que va a decir, ay, y si es curandera, y si es tan chingona, ¿por qué no se sana a ella misma? ¿O por qué la tienen que llevar con el doctor? Y, pues, es algo complejo. ¿Tú qué opinarías o qué le dirías a esas personas que opinan de esta manera, un tanto despectivas o burlescamente? Sí, creo que hay una falta de conciencia, Juan Pablo, en el sentido de que, pues, van a provocar, la condicionan, y todavía, este, como que la ponen a prueba, pues, entonces, diciendo, a ver, oye, Petra, si ustedes esto, díganme qué tengo, ¿no? O sea, no se vale, pues, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento que yo necesito una ayuda de sanación espiritual, pues, vengo con toda la humildad, ¿no? A atenderme, o sea, si una persona va con un médico de ciencia, el médico le va a preguntar qué tiene, y él le va a decir qué tiene, y en el caso de que, de doña Petra, ellos le están diciendo, ya, pues, a ver, qué tengo, ¿no? Entonces, ahí no hay, ya hay un, ya hay una, ahí hay una provocación, pues, entonces, eso yo lo observo, pero... ¿Y ella se da cuenta, no, cuando van a retarla? Exactamente. Cuando va la gente con morbo, nada más. Ah, sí, y cuánta gente va con otra mentalidad, pues, o sea, este, pues, si existe esa mentalidad, y todavía, doña Petra, desde el momento que entren a su casa, o a la casa de ustedes, ella con los brazos abiertos, ella siempre lo ha dicho, mi casa siempre lo voy a recibir con los brazos abiertos, y sea quien sea, practiquen lo que practiquen, ¿no? Pero ya, ya, ya ha habido personas que, que no es así, pues, que hay otros, hay otras intenciones. Sí, van con otras intenciones, y hay una realidad que hay que también comentar, ya ahorita tu mamá, físicamente, ella aquí en Wiris no está atendiendo a las personas más que siete al día, entonces, la gran mayoría las atiende tu hermana Juana. Pero yo también sé que tu mamá dice, ahorita, en este momento, mis doctores están allá con Juana en el consultorio. ¿Qué nos podrías decir esto para toda la gente que tiene la inquietud, o un tanto, pues, la desilusión de venir desde tan lejos esperando ser atendidos por la misma doña Petra, pero que son atendidos por tu hermana Juana, pero que doña Petra dice, es la misma mano y mis doctores están allá con ella. ¿Tú qué podrías decirles? Sí, mira, Juan Pablo, ha habido ese reflejo de personas que me dicen, no, Gabriel, vengo desde lejos para que me atendiera doña Petra, que eso no, y ya se le explica, muy cómodamente, amablemente, sabes que mi mamá está en estas condiciones, por esto y esto, pero mira, vamos a hacer algo, y yo me comprometo, y sí, hay gente que me ha escuchado, y que lo he hecho con ellos, porque uno también es consciente, mi mamá dice, vienen de lejos, vienen conmigo, claro que sí, les puedo dar una bendición, perfecto, entonces me digo, entren con Juanita, ya que se desocupan, vengan, y ya les digo a mi mamá que les dé la bendición, y así ha sido, pero que los atiendan, que así, dirán, son los mismos doctores, es la misma dinámica, es doña Petra la que, desde las tres, cuatro de la mañana, dándole bendición, a la gente que, que va llegando, cuidando los carros, en seguridad, todo esto, o sea, en todo está la doña, pues, entonces, en el momento, de que entra Juanita, es ella doña Petra, por sus doctores, y ya hay personas, que ya que terminan, este, con Juanita, sin proceso, ya me buscan, o van con mis hermanas, a decirle, queremos despedirlo, de doña Petra, y sí, y así todo el mundo feliz, o sea, ya se van con una, este, con una, pues satisfacción, una bendición, de doña Petra, pues, entonces, pues todo eso, alrededor de todo, de la casa, ahí con doña Petra, con Tobria, ahorita me llama mucho la atención, que dijo tu mamá, que ella, pues sigue levantándose, todas las noches, y es cuando ella trabaja, que nos podrías decirle, la gente acerca de eso, sí, lo que pasa, es que hay gente, este, también quiero comentar, aprovechar este espacio, para todas aquellas personas, este, que, que de alguna manera, reconectan, nombres, los, los traen, y los escriben, pero, como que traen un costo, como que, están cobrando, por ese favor, el donativo ese, así es, y, y cuando no es así, o sea, nos damos cuenta, o sea, mi mamá dice, viene un señor, apuntó mucha gente, pero, y, y se fue, no, no, no se tenía ni con Juanita, este, pues todo, pero, él, él está cobrando, viene en avión, este, cobra tanto, y nos estamos dando cuenta, o sea, los que lucran con las listas, los que lucran con las listas, o sea, eh, aquí, nos damos cuenta, las personas que vienen, a consulta, y ellos, hasta uno le dice, con gusto, apúntense, para las oraciones de Doña Petra, este, para la sanación, la distancia, que, personas que no puedan venir, apunten sus vecinos, a super enemigos, hasta, hasta eso les comenta uno, no, pero hay personas que se sientan, una hoja entera, y tengo testimonio, tomé placas, la misma letra, casi una hoja, y, y ellos están cobrados, o sea, estamos, estamos, enterados de eso, enterados de todo esto, ahora todo el mundo te dice, o fíjese que, mandé mi nombre con un fulano, y le di mil pesos, que dos mil, o sea, no, no nos gusta el rollo, el tema económico, pero, lo estoy comentando, aprovechando este espacio, y que lo acabo de comentar con mi mamá, lo hemos platicado mucho, pero no, no nos metemos a esto, pues, aquí, como dice Doña Petra, Juan Pablo, aquí luchamos por la vida de las personas, y tú lo escuchaste, esa sanación, esa distancia, yo lo comentaba, cómo se esfuerza la viejita, a las tres de la mañana, cuando le da la bendición a todo, y a diario, a diario, o sea, no, no es un trabajo muy difícil, pero, muy poca gente lo entiende, y aparte se agota tu mamá, pero no se raja, así es, es lo que ahorita me dio a entender, porque yo le pedí permiso, yo le comento, le comenté, que hay muchísima gente, que llega desesperada, de lejos, que no puede venir, y que, tiene la intención, de poner el vaso con agua, y, pues, le pedí permiso, de seguir, pues, de seguir compartiendo, esta medicina de tu mamá, que es la medicina, a la distancia, por medio del vaso, porque hay que recordar, que ella, pues, todas las noches, se va junto con sus doctores, espirituales, a visitar a la gente, que pone su vaso con agua, y, y ella dio su autorización, y con mucho gusto, dijo, esta es mi misión, así se refirió, fue las palabras que ella usó, esta es, es mi misión, y Gabriel, por ejemplo, ya para finalizar, algo muy importante, un par de cosas, la primera, la gente que viene de fuera, que va a hacer el esfuerzo, de juntar su dinero, y venir de fuera, cuáles son las recomendaciones, que tú le das, el mejor consejo, para que puedan llegar, sanos, y salvos, y económicamente, pues, también, sin que se le sangre mucho el bolsillo, porque también hay, hay muchos taxistas, mucho Uber, que están aprovechándose, de la situación, pues, tú que tienes aquí, ya tres años, de este, pues, desde que salió la segunda entrevista, y has visto de todo, ¿qué le recomendarías, a la gente de fuera, que sea el caminito más seguro, para llegar aquí, a Weiribis? Bueno, aquí yo creo que, este, investigar más a fondo, el cómo llegar, dónde quedarse, o con quién comunicarse, en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que, aquí le recomendaría, recomendaciones, es, es algo más, más, este, más cercano, a, a, a preguntarle, por ejemplo, muchas personas te localizan, ¿no? Directamente, oye, ustedes han dicho, doña Petra, y si se les da la, se les orienta, pues, ¿dónde quedarse, si en Weiribas, o en Ciudad Obregón? todo, todo depende de dónde, ¿no? Por las condiciones, pues, tú conoces tu, tu zona, tu región, y, y les informa, o sea, el riesgo también es como, como tratarlos, como David, las informasó, con Fabio. Chao. Y, y, pues, si vienen de fuera, lo que queda más cerca es Ciudad Obregón. Sí. Eh, y, tempradito, ¿a qué hora está empezando a llegar la gente, Gabriel? Hay, hay gente, Juan Pablo, que, un día antes, en la tarde, ya están ahí, con doña Petra, ¿no? Y ahí, pues, me ha tocado, ¿no? Estar platicando, con Juanita, con las personas, diciendo, oye, ¿de dónde vienen, ¿no? Que vengo de tal parte, y esto, y esto, y, y ya otro día, ya empiezan, pues, se quedan ahí, ¿no? Pero, están resguardados, ¿no? Ahí también, ahí por doña Petra. Porque hay muchas, hay muchas personas que también tienen el temor de la inseguridad, pues, que se vive en todo el país. Sí, sí. Pero, pues, que, 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 de alguna manera, aquí en los pueblos yaquis, principalmente en Wiribis, está muy tranquilo. Sí, así es. La situación. Así es. Y, pues, cuidado, ¿no? Hay, hay retenes del ejército, de la marina, y, pues, hay un resguardo, ¿no? Y, bueno, y ya de plano para la gente que no puede venir en persona a Wiribis, y, pues, siempre va a estar lo del vaso con agua. Tú, como hijo de doña Petra, que salga de tu voz, la recomendación que le des a las personas que van a poner, pues, hoy por primera vez el vaso para doña Petra y sus doctores. Sí. ¿Qué les dirías tú? No, pues, el que le piden a doña Petra, y no solamente para ellos, que también para ella, ¿no? Este, y también muchas veces el mensaje para la lista es por vía más cercana a la familia de doña Petra, quién es y cómo, ¿no? Sí. en el, muchas veces como broma, yo se los he comentado a gente, ¿no? Es que yo soy el camino hacia doña Petra, ¿no? O sea, como hijo, ¿no? Y como parte de, pues, ya empieza uno a, a, a este, a condicionarse las condiciones de, pues, de doña Petra, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, la, la misión de ella, pues, lo, lo va complementando con sus hijos. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos un compromiso, o, eh, de señas a ella, o sea, uno también se preocupa, pues, ¿no? ¿Y tu mamá pide dinero para la compra de material para la curación? No, no, para nada, eso también lo, lo hemos platicado, no, no, totalmente eso es falso, doña Petra, jamás, jamás, mi mamá, jamás va a pedir un cinco a nadie, y, y que alguien diga algo, o sea, alguien le pidió, no, 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 para nada, eso, eh, nos costa, no lo hacemos ni como sus hijos, ¿por qué? Porque es algo serio que conocemos, dentro de la espiritualidad, conocemos la realidad de la vida que lleva doña Petra y su misión, ahora doña Petra no cura con hierba, no cura con vidrio, no, no encarga esto, no, 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 para nada. entonces, entonces, no es la forma de trabajar la que ella utilice materiales, porque así no trabaja ella, nos podemos someter a muchas discusiones, con cualquiera, con cualquiera, con cualquiera, y aquí, aquí se demuestra, todo es con energía, todo es con energía, no necesitan ningún ingrediente, ninguna sustancia, ni siquiera ingerir ninguna sustancia, todo es a través del espíritu de la energía, así es, sí. Entonces, a todas aquellas personas que le están pidiendo, yo no te voy a cobrar nada, mijito, nada más mándame para las curaciones, porque así no trabaja doña Petra, doña Petra es 100% su energía, así es, no necesita materiales, así que, si alguien te está pidiendo por internet, por whatsapp, por facebook o tiktok, que le mandes dinero para la compra de materiales, huye, te están estafando. Así es, totalmente de acuerdo, y eso también fue un tema, que lo abordamos con mi mamá, lo platicamos, está Dios, ¿no? Entonces, ahí se lo dejamos a conciencia, y al pecado, ¿no? Así es, que caiga en la mente, y en la responsabilidad de la gente que lo está haciendo. Así es. Pues Gabriel, muchísimas gracias, muy puntual todo lo que nos dijiste, si ahí está Gabriel, el hijo de doña Petra, y ni modo que digan que no es igualito su mamá, hagan de cuenta que hay que traer a doña Petra de atrás. Una anécdota aprovechando, Juan Pablo. A ver, me detiene la marina, y me dice, ¿a dónde vas? ¿Puedo revisarte de rutina? Me venta un verbo ahí, voy a, voy a Guiribis, voy con doña Petra, es mi mamá, pues, si se parece, ¿no? Dicen, y no, hacen bolita, ¿no? Y no, pues, el jefe me da, ¿sabes qué? adelante, te está esperando doña Petra, dicen, sí, no, pues, así que, como decimos, acá te zurró tu mamá, porque estás igualito, ni modo que digan que no, así que, bueno, bueno, pues, nos despedimos, este, un fuerte abrazo, saludos a todos los que siguen a Juan Pablo, a la sombra de la mano, y este, y pues, un saludo de doña Petra, ¿no? Y a todas las bendiciones, y pues, aquí andamos. Muchísimas gracias, Gabriel. Ayudándole al prójimo. Así es, porque por medio de ti, pues, también recibimos la palabra de tu mamá. Sí, ok. Gracias, cuídense mucho.